Y si hablamos de violencia contra la mujer en nuestro país, las cifras son alarmantes. Crecen prácticamente día a día. Solo entre enero y febrero de este año se han registrado 20 feminicidios en el país. Una cifra alarmante que revela el nivel de violencia que fueron sometidas las mujeres en este tiempo. Sigo intentando recordar esa primera vez, tu cara pegada a la mía, al mismo tiempo apretando mis pómulos para que me callen. No soportas verme y oírme llorar. Me pones una almohada sobre la cara para que me caiga. Me revuelvo, no puedo respirar, no sé qué va a pasar. Estoy rendida. He perdido mi trabajo. Tengo el cuerpo y el alma de los hechos. No puedo más. La violencia es cualquier acción o conducta basada en su género, que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Esta se puede dar, tanto en el ambiente público como en el privado. Dos datos interesantes acerca de la violencia. Primero, no se nace siendo violento. Es una conducta aprendida socialmente. Segundo, esta no discrimina entre clases sociales, ni sabe de formaciones académicas o territorios. Somos una sociedad, y como tal, debemos que aprender a convivir en armonía, teniendo respeto mutuo, tratándonos en igualdad. Sin embargo, nos damos cuenta que la realidad es otra. Vemos como la mujer es violentada, discriminada, y no es valorada al igual que el hombre, y muchas veces es tratada como un objeto, solo para satisfacer las necesidades del hombre. ¿Sabías que el Ministerio Público ha registrado 1.279 casos de trata de personas donde más del 80% son mujeres y el 60% son menores de edad? ¿Sabías que se han registrado 147 casos de mujeres víctimas de feminicidio? Estos datos en verdad nos muestran la realidad que viven las mujeres peruanas. Una realidad que no debe que seguir. Pongamos un alto a la violencia contra las mujeres, y damos no a la violencia contra las mujeres. Pongamos un alto a la violencia contra las mujeres, y damos no a la violencia contra las mujeres.